Entonces, llega la llamada, el teléfono rojo, Angélica, hay que entrevistar a David Copperfield. Con tu inglés, está imperfecto, va a salir la raja. ¿Qué iba a decir? No, tenía que tomar la opción. Vamos, entonces tenía dos días. Llamé a un profesor dos días, no dos semanas. No, dos días. Entonces, ya acuérdate que supone que yo hablaba súper bien inglés. Eso decía el currículo. Claro, viste, bilingüe. Múltiples idiomas y después uno hace equitación, esquí, después te llegan y uno... Bueno, me subí en un equipo. Una vez, claro. Entonces, llego y digo, ¿qué hago? Tengo que tener alguna forma de solucionar esta historia. Llamo a un profesor de inglés. Si me está viendo ese profesor, le está llorando a la risa. Pues lo llamo y le digo, oye, me dicen que eres demasiado buen profesor. Te necesito porque necesito que me prepares para entrevistar a David Copperfield. Necesito aprender a hablar inglés en dos días. Entonces, llega y me dice, juntémonos hoyos. Nos juntamos, yo te diría, una fácil, cuatro horas, cinco horas al día. Dos días seguidos. Y lo que hicimos fue una batería de preguntas con posibles respuestas. Imagínate la locura. Entonces, yo, por ejemplo, te preguntaba a ti, ¿cómo fue tu infancia? Cuéntame, Nacho, tu infancia. Bueno, mi infancia, yo muy lindo. Yo viví en el norte, lo pasé súper bien, súper familiar. ¿Qué otra opción? Dame otra opción. Mira, mi infancia fue muy triste, un niño abandonado. Perfecto. ¿Y otra opción? Mira, la verdad, tengo pocos recuerdos de mi infancia. Perfecto. Brillante. Así es. Siempre hay tres opciones. Entonces, ese era el método. Sí, pues sí. Preguntas y tres opciones de respuestas. Es que realmente siempre... Infancia feliz, infancia infeliz o no me acuerdo. O te toca el pesado, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de mi infancia. También es una opción. No, no, no. ¿Cómo pasemos a la siguiente? Entonces, teníamos la alternativa y yo tenía como palabras claves, donde yo sabía más menos la respuesta. Entonces, llego el día de la entrevista y las preguntas me las sabía, pero además yo soy matea, yo estudié en la universidad, ingresé, saqué mi diploma, soy estudiosa. O sea, el encabezado venía pero de memoria. No, 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 no. Y mi pronunciación. Pretty good. Ah, para, entonces lo que empezó a suceder es que Copperfield nos estaba cachando que tú no sabías inglés. Nunca lo supo. Hasta que ya me conoció y nos hicimos amigos y le tuve que confesar porque yo no hablaba inglés. Ay, pero espérate. Y cuando él te iba respondiendo... No le confesé yo, fue una amiga que me traducía. Pero espérate, ¿cómo lo hacía? Ya, le hacía ahí la pregunta. Él respondía. Por favor, que no me esté viendo Estados Unidos. Y cuando él respondía, ¿tú qué asustes? No, porque además cuando yo soy profesora de niños sordos. Ya. Entonces cuando uno trabaja con niños sordos, uno lee mucho el lenguaje corporal. Entonces yo te veo a ti si estás nervioso, si no estás nervioso, si no quieres comunicarte tanto, si estás triste, si estás ocultando información. Para mí no es que sea fácil, pero soy súper sensible con... Había un elemento extra. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, si tú me estás hablando, yo mi cara iba como con lo que él me iba diciendo. No entendía nada que se está viendo. O sea, lo que me estás diciendo. Más que entender su corporalidad, es que tú llevabas una corporalidad que era súper creíble. Claro, porque si tú me estás entrevistando a mí ahora, y si tú te estás más o menos riendo, lo estamos pasando bien. Y de repente ya te veo como que miraste ahí y ya se está aburriendo. Entonces el ambiente es un termómetro para mí el verte a ti. Entonces si yo lo estoy entrevistando a él, yo tengo que ir como en una comunicación. Entonces él me iba a contar una historia y de repente se empezaba como a reír y yo lo seguía con la risa. Me perdí un poquito en la respuesta porque como que se alargaba un montón en algunas respuestas. El profesor me falló porque me tiró tres respuestas más cortitas. Y se tiró al chorizo. Claro, y yo era como... Sí, pero lo seguía con la parte corporal, funcionó perfecto. Pasaba a la segunda. ¿Y qué terminó esta experiencia? Terminó mal porque a mí me encanta improvisar. Y soy lo peor como con libreto, me gusta siempre improvisar. Entonces termina la entrevista y yo sabía que papá era padre. Claro. ¿Cierto? Entonces yo me había soplado que él viajaba siempre con sus papás. Entonces yo lo miro y yo no estaba en las preguntas, por eso nunca improvisas si no sabes de lo que estás hablando. Exacto. Entonces yo llego y lo miro y le digo, oh, you are good. Le digo, tú eres como muy bueno. Y le digo, yo le estoy diciendo en español, tú siempre viajas con tus papás. Y le digo, you are always traveling with your fathers. Y me queda mirando como, ja, ja, ja. Ah, me encontró súper divertida, graciosa. Ah, encontró que era como una... Claro, pero resulta que papás es parents. Claro. Y yo le dije, fathers, o sea, nada que ver, no existe la palabra fathers. O sea, no existe, señores, no existe. O sea, como que no. O sea, le encontró casi lo estáis teniendo como un modismo. Lo encontró súper divertido. Un coa, loquillo. Exacto. Y como yo le dije, lo estoy haciendo bien, porque se está riendo. O sea, vamos bien. Agarré papas. Y cuando termina la entrevista le digo, ah, and do you like to travel with your mascots? Yo quería ser mascota. Ah, le dije, bueno, mascota, mascots. Y no, pues decía pets. Claro. Ahí lo aprendí después. Y ahí ya me encontró el ser humano más gracioso del planeta. Y en esa época, esto era para una entrevista para el matinal de donde estaba la Paulina Ninde Cardona. En esa época. Y había como el perrito, ¿te acuerdas? Que cosita. Es el cosita. Y entonces él tenía acá el perro y yo justo le hago como que, tienes ahí la cámara de foto, y yo le digo, ah, do you like to travel with your mascots? Y él le encontró genial esto, agarra al perro y me hace, oh, yeah, 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 yeah. Y termina así la nota. Se rieron de mí. Excelente. Por meses. O sea, fui el ame reír del mascots, del fathers. Bueno, pero la verdad es que terminó ahí. Yo medio me di cuenta que parece que la había embarrado. Alguien como el que me dijo, ¿qué significa eso que le dijiste? Y yo, no, pues mascota, no, no se dice mascots, se dice... Yo ya me quería morir. Oye, Angélica, este estrés son notables porque además, en aquella época tú aprendías.